¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! Estando con ella y pensando en sí Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros y amándonos ¿Estás rechazando? ¿No quieres tu chiquitingo? Fernanda, duérmete No me voy a dormir sin mi chiquitingo Tú, tú, tú eres mi esposo Y es tu deber cumplirme ¡Glirme!